Según tengo entendido, a Cousteau se le ocurrió la idea de colocar walkie-talkies en sus escafandras. Nosotros le hemos colocado una antena como esta para poder escuchar música. El Belafonte, buque del equipo Sisu. Su tripulación está formada por hábiles buceadores, aventureros y realizadores de documentales. Liderados por el capitán Steve Sisu, oceanógrafo de fama internacional y experto en todas las facetas de la vida marina. Sanguijuelas, muchachos, buscaos sanguijuelas. No han picado a nadie más, solo a mí. ¿Qué pasa? Sin embargo, existe una forma de vida de la que Sisu sabe muy poco. Se supone que eres mi hijo, ¿no? Quiero que formes parte del equipo Sisu. La respuesta es sí. No hay más remedio. Tendrás derecho a un gorrito rojo. ¡Oh! Esta será nuestra aventura más ambiciosa hasta la fecha. Me emborracharé esta noche y dentro de diez días zarparé en busca del tiburón que devoró a mi amigo y acabaré con él. ¿Qué meta científica persigue matándolo? Vengarme. Debe jurar ante notario que no matará a ese tiburón. Haremos dos grupos. Yo me llevaré a Ned, Ogata y Volodarsky. Gracias. Muchas gracias por no elegirme. Nos está conduciendo a una misión ilegal y suicida. Lucharé contra ti, Steve. Nunca digas lucharé contra ti, Steve. Solo sonríe, actúa con naturalidad y líate a puñetazos. ¡Acción! ¿Has encontrado lo que andabas buscando aquí conmigo? Eso espero. ¿Qué silencio hay esta noche? ¿Oyes cómo cantan las ballenas? Es precioso. Quisiera saber qué dicen. Es un carguero transportando basura, pero... ahí las tienes. ¡Chop! ¡Chop! ¡Gracias!